Habla español amigo, español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Denny Segura. Esta semana se une al programa uno de los mejores peleadores que ha salido de Argentina. Él es el campeón semipesado de la temporada del 2019 de PFL. Estamos hablando con He-Man, Emiliano Sordi. Emiliano, bienvenido a Hablemos MMA. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? La verdad que bien, súper contentos. Ya tengo pelea nuevamente, casi programada, volviendo a entrenar. Y bueno, contento de poder estar hablando con ustedes, que es un medio que nos da nuestro espacio a los peleadores de habla hispana. Claro, sí, definitivamente. Y yo encantado aquí teniente en el programa. De hecho, la última vez que te vi, yo estuve, no sé si te acuerdas, yo estuve ahí cubriendo en persona tu pelea, donde ganaste el campeonato en Nueva York, al finales del 2019. Obviamente tuviste un desempeño muy bueno. Y bueno, quería hablar contigo porque desde ese entonces no he tenido el placer de conversar. ¿Cómo ha sido este año? Sabemos que PFL canceló su torneo, su temporada del 2020, obviamente por la pandemia. Y bueno, van a resumir operaciones en el 2021. Entonces, ¿cómo ha sido este año? Un poco inactivo. Cuéntanos qué has hecho y cómo ha sido el 2020 para ti. Y la verdad que bueno, fue duro recibir la noticia de saber que el evento no se iba a hacer en todo el año. Pero bueno, era por causas mayores, ¿no? Por todo esto de la pandemia y el virus. A mí me agarró en Argentina. Vine a visitar mi familia a Argentina. Y el país bloqueó todas las salidas hasta hace poquitos días. Te paso a contar que somos el país con la cuarentena más larga del mundo. Como 220 días. Así que bueno, la verdad fue muy duro porque no pude entrenar mucho. Estuve prácticamente 200 días encerrado en mi casa. Sin poder hacer nada. Así que perdí bastante la condición física. Traté de trabajar lo que más pude con el coach mental. Que bueno, no podíamos comunicar por teléfono o videollamadas. Y básicamente así pasó todo el año, ¿no? La verdad siento que es un año perdido 100%. No pude hacer nada en lo deportivo. Así que bueno, por otro lado lo aproveché porque pasé tiempo con mi familia. Que hacía mucho tiempo que no pasaba un año completo con ellos. Así que traté de mirarlo por ese lado para no amargarme tanto y que la cabeza vaya tan rápido. Entonces, creo que lo positivo de este año fue eso, ¿no? Que pude pasar tiempo con mi familia y bueno, y ahora con mis amigos. Sí, precisamente hace un par de días estoy hablando con Guido Canetti. Y también me contaba algo similar que pues allá en Argentina el lockdown, ¿no? La cuarentena estuvo muy larga y pues estaba un poco enfadado de la situación y eso. Y como, cuéntanos un poquito más de detalles, obviamente cada país ha actuado distinto. Dijiste que estuviste casi 200 días en tu casa, o sea, ¿no podías salir para nada? No, porque, bueno, creo que en todo el mundo fue igual, ¿no? Alguna fase, fase 1, fase 2, fase 3. En mi ciudad tuvimos 120 días, creo, o casi 100 días en fase 1, que sí, todo el mundo encerrado en su casa. Y después nos pasaban a fase 2, a fase 3 y volvíamos a fase 1 y así la íbamos llevando. Así que la verdad, cuando podía me escapaba de mi casa porque me estaba volviendo loco. Entonces me escapaba y me iba al campo donde, bueno, ahí podíamos tener libertad. Nadie nos perseguía. Pero, bueno, mucha gente sí le han puesto muchas multas extremadamente caras. Que, bueno, así que el gobierno estará viendo cómo resolver la situación ahora porque acá está todo muy feo. La economía está pésima. Un dólar son 200 pesos argentinos. Así que está fea la situación. Sí, no, por todo el mundo está bien duro. Yo estuve en Nueva York cuando pasó lo de la pandemia y estuvo tan bien duro que hicieron un lockdown bien estricto. De hecho, ahora mismo estoy en Miami. Me vine a la Florida un tiempo para no estar en una ciudad bien grande porque sabemos que el coronavirus vive en este tipo de ciudades, en las ciudades bien grandes, se esparce aún más rápido. Y, bueno, cuéntame, ya me estás contando que empezaste a resumir entrenamiento. ¿Hace cuánto estás entrenando y cómo te sientes ya de vuelta en ritmo después de estar tanto tiempo inactivo? Hace unas tres o cuatro semanas que, bueno, pudimos reabrir nuestro gimnasio con protocolos y todo. Pero, bueno, empecé de a poco y ya hace un mes prácticamente o 21 días que estoy entrenando. Y me estoy sintiendo bien. Pensé que me iba a costar mucho más. Lo que sí subí bastante de peso. O sea, vas a competir en peso pesado la próxima temporada. No, pero casi que me paso de categoría. ¿Ah, sí? Sí, o sea, estaba como en 122 kilos, que es el límite de peso pesado. Son 265 libras. Así que, bueno, había subido muy mucho. Ahora pude bajar bastante. Y, bueno, ahí estamos de vuelta poniéndonos a puntos. Pero, bueno, tenemos mucho tiempo. Creo que la pelea va a ser en mayo, fines de mayo. Así que voy a llegar bien. Y solamente eso, contento de volver a estar con una pelea, con un objetivo. Así que toda la cabeza y las ganas puestas en eso. Claro, sí. Y, oye, ¿y cómo va a funcionar eso? Obviamente esta pandemia es muy difícil de predecir qué va a pasar en los siguientes meses. Ya hay más o menos unas buenas noticias que va a salir una vacuna. Todavía no sabemos para cuándo y cuánto tiempo se va a demorar en poder distribuirse en el mundo. Pero, ¿tú qué tienes planeado? O sea, me imagino que te piensas venir a los Estados Unidos con un tiempo de anticipación para que de pronto no te coja otra cuarentena en Argentina o algo por el estilo. Exactamente. Ya ahora para viajar desde Argentina a Estados Unidos hay que hacer todo un protocolo. Que, bueno, ya estoy empezando. Y creo que a mediados o fines de diciembre me voy a estar yendo para San Diego. Y ya me voy a quedar ahí todo el año. O sea, el 2021. Ya, ok. ¿Y con qué equipo vas a entrenar? Voy a volver de vuelta a Alliance MMA. Es mi casa en Estados Unidos. La verdad, nunca fui a entrenar a otro lado. Si bien el campamento central es Alliance y después tenemos varios gimnasios a los que hacemos el jiu-jitsu como... O vamos a hacer lucha a otro o en otro. Pero bueno, la casa central es Alliance y voy a volver de vuelta ahí. Ya, super. Me quedó cómodo, así que ahí voy a estar. Sí. Y oye, yo sé que obviamente como dijiste, pues toda la economía, no solo en Argentina, pero en todo el mundo, está pasando por circunstancias muy complicadas con esto del COVID. Y los peleadores, especialmente por un tiempo, pues también están pasando dificultades, pues porque pasó mucho tiempo que no podían pelear. Hay algunos que todavía no han podido pelear y pues sabemos que así es como ustedes se ganan la vida. Pero tú te ganaste un millón de dólares el año pasado. ¿Cómo ha sido eso y qué tan bueno ha sido durante estos tiempos? Porque me imagino que, pues obviamente quieres pelear, pero me imagino que la vida es más tranquila teniendo recursos, ¿no? Sí, mira, imagínate, en Estados Unidos es un millón de dólares, en Argentina son 200 millones, ¿no? Tenemos que multiplicarlo por 200, entonces acá es mucho más barato para mí vivir. Sí, pero bueno, traté de usar esto que me pasó para ayudar a tus amigos o gente de mi ciudad. Yo vivo en Río Cuarto, una ciudad bastante chica. Sí. Tendrán unos 180 mil habitantes. Gente que la estuvo pasando muy mal, así que durante la cuarentena, la salida que teníamos era algunas veces por semana salir a ayudar a la gente con amigos. Entonces hicimos unos permisos especiales que nos dio el municipio. Ah, qué sé. Sí, salíamos tres veces por semana, dos o tres veces, a veces una también cuando podíamos, a darle comida. Empezamos dándole comida a aproximadamente 300 personas y llegamos a darle casi a 3.000. Wow. Así que bueno, yo creo que económicamente yo la verdad no disfruté de nada, no compré nada, no me fui de vacaciones. Como te digo, estuve encerrado en mi casa. Sí, claro. Pero bueno, usé esos recursos para poder ayudar a los que le estaban pasando mal. Ah, claro. Ah, bueno, qué chévere. Te admiro mucho por hacer eso. Y todo con tus recursos. Sí, sí, sí. Todo con recursos propios. No, nunca le pedimos nada a ninguna organización, mucho menos al Estado, ¿no? Pero bueno, fue en lo que pude por ahora. Lo único que pude invertir, algo que me diera satisfacción, fue en ayudar a los que estaban realmente pasando hambre, ¿no? Hay gente todavía hasta el día de hoy que está pasando hambre. Sí. ¿Y cómo funcionó eso? O sea, tú ibas a las casas de las personas o tenían como algún centro donde la gente podía ir. ¿Cómo funcionó? Nos juntábamos en el club de mi barrio, que nos prestaban la cocina, la cocina enorme. Y bueno, cocinábamos ahí, a veces cocinábamos toda la noche. Y al otro día lo cargábamos en camionetas, a la comida, y salíamos a repartirla por distintos sectores de la ciudad. Ah, qué chévere. Avisamos a la gente que íbamos a ir a tal lugar y la gente llegaba a ese lugar, buscaba lo suyo, se iba, íbamos a otro lugar y así. Ah, súper. Muy chévere. ¿Y qué decía la gente? O sea, me imagino que obviamente tener una ayuda extra, sobre todo en estos tiempos, debe ser una bendición para muchas personas. No, la gente, a mí, la verdad, yo soy de un barrio humilde, sí, de un sector humilde de la ciudad. Y bueno, con todo esto de que he estado viajando por el mundo, qué sé yo, nunca me había puesto a prestar atención cómo mis vecinos o gente cerca de mi casa habían peorado su situación. Y me partí el alma ver nenes, chicos, chicos, de 5 años o 10 años, diciéndome que hacía 3 días que no comían. O que tenían su mamá, que su mamá solamente tomaba té para poder darle comer a ellos. Así que la verdad es, fue una experiencia dura, pero nos daba más ganas de seguir ayudándolos. Claro, sí. Bueno, te admiro mucho por eso, porque la verdad que hoy día se necesita eso, ¿no? Y se necesitan más personas como tú para poder ayudar a la comunidad, porque ni los gobiernos hoy día están ayudando a la gente. Aquí en Estados Unidos también hay una situación muy complicada que mucha gente, pues, ha perdido sus trabajos, no ha podido regresar a trabajar. Y pues, no hay ayuda. El gobierno no, más o menos hubo algo de ayuda al principio de la pandemia, pero ya han pasado varios meses sin ninguna ayuda. Sin nada. Sí, entonces, definitivamente tiempos muy complicados para todo el mundo. Y oye, ¿a ti te ofrecieron alguna pelea? O sea, yo sé que estás con PFL, pero hemos visto ya varios peleadores como el Muhammad Usman, el hermano de Kamara Usman, que lo dejaron pelear en Titan mientras estaba esta temporada cancelada. Kayla Harrison va a pelear en Invicta. O sea, ¿a ti te dieron la opción de poder pelear fuera de PFL? Mira, esto de la opción empezó a aparecer ahora. Lo del hermano de Kamaru es algo más diferente porque él todavía no había peleado nunca. Claro, sí, acaba de afirmar. Pero, exacto. Kayla es una de las campeonas, entonces fue raro que ella la dejen pelear. Y, bueno, mi manager me dijo, está la posibilidad de que puedas pelear, pero mi problema era que no estoy en condiciones. Claro, sí. Sí. En Argentina no puedo. Sí, no. Entonces, no puedo entrenar fuerte en Argentina. Mis compañeros son muy buenos en Argentina, pero son muy livianos. Son todos 145, 170, el más pesado. Entonces, no puedo hacer un buen campamento. Lo que sí intenté pelear acá boxeo, que en Argentina hay un boxeo respetable. Intenté pelear boxeo y nadie quiere pelear boxeo conmigo, así que dije, bueno, ya está. Hasta el año que viene me voy a dedicar a la preparación solamente para el torneo de PFL y listo. Sí. Y, oye, ¿esta es la primera vez estando con PFL que participas en algún torneo o ya en tu carrera habías participado en otro? Yo sé que peleaste en Bellator y otras promociones. Ajá. Peleé en torneos, pero no el mismo día, por ejemplo, como PFL, que nos hacía pelear dos veces en un día. Eso nunca lo había hecho en MMA. Pero sí había estado en torneos en Young Fight en Brasil. Sí. Había estado en el GP de los semicompletos. Y otra vez, no, no me acuerdo, fue la única. ¿Y te gusta? Sí, pero me encanta. Yo soy un peleador que mientras más seguido peleo, mejor me siento. Sí. Sí. Yo por mí pelearía, no todas las semanas porque quedaría loco, pero una vez por mes seguro. Sí. Entonces, yo me siento mucho más cómodo peleando en un torneo así, con peleas bien seguidas una de la otra, que estando mucho tiempo parado. Claro, sí. Sí, no, esa opción está atrayendo a muchos peleadores que quieren mantenerse activos, ¿no? Porque pues estando en Bellator, UFC, te garantizan cierto número de peleas al año, pero aún así no hay nada certero. No las cumplen, a veces no las cumplen. Exacto. A mí me pasó, yo estuve en Bellator tres años y peleé tres veces. De verdad, yo no lo podía creer. Sí, no, increíble. Como tienen un peleador contratado y lo hacen pelear una vez por año y todas las semanas estábamos mandándole mails y mails que quería pelear, que quería pelear, que estaba listo, que quería pelear y no me daban las peleas. Sí. Sí, hay gente que le gusta mantener un ritmo relativamente bajo, pero obviamente hay gente como tú, hay mucha, que quiere pelear varias veces. Entonces, PFL, pues obviamente por el formato obliga a los peleadores, claro, si siguen ganando a pelear bastantes veces. Y oye, ya ganaste un millón de dólares, eres el campeón del 2019, de esa temporada. ¿Cuáles son tus metas? Obviamente, me imagino que para el 2021, cero nuevamente campeón, pero más allá, ¿qué otras metas te has puesto para tu carrera? Ya, lo primero sí, bueno, tratar de volver a ganar el título en la temporada que sigue. Tal vez hacerlo otra vez más en Light Heavyweight y en unos tres años, creo que sería pasar a peso completo y tratar de repetir la historia ahí. Y todavía soy joven, todavía soy joven, tengo 29 años, tengo 10 años más de carrera, así que puedo soñar a lo lejos todavía. Sí, súper. Y eso, ¿por qué te interesa subir al peso completo? Simplemente como para otro logro, ¿no? Cambiar de categoría o porque crees que ya pues con la edad, en unos años, pronto es mejor para tu cuerpo. Yo peleaba antes 185 y estaba, casi me muero algunas veces para poder dar el peso, terminé internado tres veces y decidimos por mi salud pasar a Light Heavyweight. Y fue como un desafío también, ¿no? Porque bueno, estoy peleando con tipos más grandes. Claro. Entonces, fue como un desafío meterme dentro de la categoría y que me gustó eso, como un desafío extra. Entonces, tal vez quiero probar lo mismo subiendo a peso completo. Me encantaría tener los dos títulos al mismo tiempo. Pero bueno, imposible en PFL porque... Pelearías 10 veces. Tendría que pelear 10 veces y 4 veces en una noche. Sí. Así que sería imposible. Me encantaría. Si me lo proponen, lo hago. Pero muy difícil de lograr. Claro, sí. Pero en cuanto al peso ahora mismo en 205 libras, o sea, lo haces bien, ¿no? No tienes dificultad. No, el peso está perfecto. Estoy perfecto. La verdad, trato que tengo un nutricionista muy bueno que trabaja en conjunto con mi coach mental y con mi preparador físico. Entonces, la verdad, de eso ya no tengo preocupación. Sé que se va a hacer bien. Solamente me entrego a las órdenes de ellos y nada más. Sí. Oye, ¿y viste ahí que PFL firmó a Fabricio Guardum? Obviamente, un peleador con mucho nombre, ex campeón de UFC. ¿Qué piensas de eso? La verdad es que me pareció... Cuando vi la imagen, la noticia, me sorprendió. Porque, como estaba diciendo, un hombre muy grande, ¿no? Creo que algunos hasta lo llaman el God de Heavyweight, ¿no? Sí. Uno de los mejores de todos los tiempos, sí. Exactamente. Entonces, yo estoy contento de tenerlo dentro de la organización. PFL, la verdad, es una organización nueva. Si bien antes tenía otro nombre, y bueno. Pero como PFL es nueva, y creo que dentro de muy poco tiempo va a dar que hablar. Por varias cosas. La paga es muy buena, ¿no? Todo el mundo sabe que para ganar esa plata en UFC hay que pelear muchos años o hacer un nombre grande como Honor, que lo hizo un poco tiempo, con el marketing. Pero en otras organizaciones es imposible. Y otra cosa que yo vi, que nos gustó a mí, y es algo que hemos hablado con todos los peleadores, es el trato humano que tienen. No nos sentimos un empleado, ¿sí? Realmente nos sentimos como alguien de la familia cada vez que vamos a pelear. Nos tratan súper. Yo creo que eso es porque toda la organización, toda la gente que trabaja para el evento son ex peleadores. Entonces, ellos saben bien por lo que tenemos que pasar. Entonces, nos sentimos como yo, por ahora, no pienso dejar PFL. Vale, Emiliano. Un placer conversar contigo. Y para terminar, quería preguntarte, ¿le quieres dar algún mensaje a los fans latinos que, pues, de pronto, pues, están a la expectativa de tu carrera y ya están entusiasmados de que por fin vas a regresar en el 2021? No, bueno. Primero que nada, estoy súper agradecido con todos los fans latinos. Estoy recibiendo mensajes constantemente. Todo el año recibí mensajes de si sabía algo cuándo reanudaba el torneo, que cuándo peleaba, que si seguía en PFL o me iba. Así que, bueno, agradecidos a ellos y que estén seguros que este año que entra voy a tratar de hacer las cosas mejor que en el 2019 para que los latinos podamos seguir creyendo en este deporte, ¿no? Que se nos hace un poco más duro porque nuestros países no tienen esta cultura del deporte de combate, del MMA. Pero, bueno, poquito a poquito nos estamos metiendo. Cada vez somos más. Y esperemos que sigan mucho más todavía, ¿no? Porque hay mucho talento en América Latina. Definitivamente. Bueno, Emiliano, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Hablemos MMA. Estoy seguro que vas a tener un desempeño y una trayectoria muy buena en este torneo del 2021 que se viene con PFL. Y aquí, pues, en Hablemos MMA y MMA Junkie vamos a estar siguiendo tu trayectoria en el torneo. Así que, muchísimas gracias, Emiliano. Y te deseo toda la suerte, no solo en el torneo, pero con este cambio que vas a estar haciendo en el siguiente mes aquí a los Estados Unidos. Muchísimas gracias a vos por darme el espacio. Y, bueno, ahí estoy cuando quieran. Estamos para la charla. Un abrazo. Chau, chau. Gracias por escuchar Hablemos MMA. Si les gustó el show, los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA. Y me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana. ¡Gracias!